Por el partido Maíz, Luis Eduardo Ayala se inscribió ante la Registraduría como candidato al Consejo de Tuluá. El líder comunal expresó que son varias las acciones que ha emprendido por el barrio Victoria y que quiere extenderlas a otros sectores de la Villa de Céspedes. El líder comunal del barrio Victoria es otro de los aspirantes al Consejo quien escribió su nombre para alcanzar una curul en la Corporación Edilicia de Tuluá. Gracias a Dios ya hoy somos oficialmente candidatos al Consejo por el partido del Maíz, el número 13. Muy optimista, muy entusiasmado porque hemos venido desarrollando un trabajo dándole continuidad hace muchos años atrás. El trabajo nosotros lo hemos venido desarrollando allá en la Comuna 1. Pero ya todas esas iniciativas, todos esos proyectos que tengo ya los quiero hacerlos realidad ya a nivel del municipio. Entonces le pido el apoyo a todos mis amigos, mi familia, mi comunidad, que me den la oportunidad de llegar al Consejo Municipal para prestarle un servicio a mi querida Tuluá. Luis Eduardo Ayala se ha hecho conocer y la gente ya sabe quién es Luis Eduardo Ayala. Sí, yo soy de los que digo, los que puedo salir ahora en este momento a hacer mi campaña, no a decir voy a hacer, he hecho y quiero seguir haciendo más por mi querido municipio. ¡Gracias!